Buenos días. Quiero agradecer en primer término a todas las autoridades presentes, instituciones, colectividades, vecinos en general. Gracias por estar y acompañarnos otro día. Soy, como le ha dicho el locutor, hermano de un caído en el crucero Belgrano. Mi hermano era Edgardo Gustavo. Mi hermano falleció el 2 de mayo a bordo del crucero Belgrano. Y lo que me motiva todos los años a acompañar a los excombatientes y agregarme a ellos y seguir luchando por el tema Malvinas es la reivindicación de los chicos, de los 649 caídos, incluido mi hermano. Los veteranos de guerra a nivel nacional hemos luchado mucho para que el 2 de abril sea conmemorado el día del veterano de guerra, pero especialmente el día de nuestros caídos. Nuestros caídos en combate para nosotros son los grandes héroes. Nosotros somos argentinos con una experiencia de vida distinta que nos dio la guerra. Porque no estamos quietos, ni queremos estarlo. Podemos estar un poco más grandes y maduros si se quiere. Pero no dejaremos de dar batallas para lograr que los ingleses nos devuelvan nuestras islas. Es por eso que quiero contarles algunas cosas en las que estamos trabajando a nivel nacional. La gestión del gobierno anterior se encargó de instalar Malvinas en Latinoamérica. Hoy esos pueblos no tienen duda de que las islas son argentinas. Pero nosotros sentimos que los partícipes directos de la gesta no participamos. Por eso, en estos días, 15 de abril, estaremos reuniéndonos con el ministro del Interior, Frigerio, para saber cuál será la postura del gobierno del presidente Macri para seguir con la negociación con el Reino Unido. Les solicitaremos que cualquiera sea su decisión. Nosotros queremos estar presentes y ser consultados. Les aseguro que a nivel nacional tenemos veteranos de guerra preparados para tal fin y aquí en la provincia también. Una buena noticia de estos días es que la ONU aprobó el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, que incluye a las islas. Es la primera vez en la historia que hay un aval explícito del organismo. Con las nuevas dimensiones, implica aumentar en un 35% el lecho y el subsuelo marino bajo. Este es un hecho que reafirma los derechos de soberanía de Argentina, en una zona política, económica y estratégicamente tan importante como el Atlántico Sur. Y otro tema que nos indignó, y lo hemos charlado con los excombatientes, con mis compañeros aquí, anteayer lo charlé con la Presidenta de la Comisión de Familiares, y me recomendó que haga hincapié, para hacerle también hincapié a los vecinos, los vecinos a las municipalidades, a los gobiernos provinciales, a los diputados, que recomienden al nuevo gobierno que lleva 100, 100 y pico días, el nuevo gobierno nacional democrático que tenemos, que por favor deje de lado las actitudes cuasi imperialistas de viajar en un helicóptero de un inglés que compró tierras acá en Río Negro, se llama Joel Eguis, y visitar la estancia de Joel Eguis que está en el Lago Escondido. El Lago Escondido todavía no podemos visitar por vía terrestre el Lago Escondido. Es una deuda provincial y nacional que un inglés, que encima hizo una pista cerca de Playas Doradas. Bueno, no solo está en el Lago Escondido, sino que lo tenemos a 200 kilómetros acá, dentro de nuestra provincia. Bueno, esa gente no tiene que existir en el país. Ir por una ley en que las tierras sean de argentinos. Como ven, Malvinas es la causa nacional que une a todos los argentinos, más allá de raza, credo o religión. Por eso los insto a seguir malvinizando. Y por último decirles gracias a ustedes, que son el pueblo de la comarca, el pueblo de la provincia. En cada saludo, cuando ustedes se acercan y nos dan un abrazo, eso yo siempre digo que es una caricia para el alma, porque los veteranos de guerra todavía sentimos, como dijo Darío, si bien está el reconocimiento económico, social, necesitamos el reconocimiento espiritual, ese abrazo que no tuvimos cuando regresamos de las islas. Estamos luchando para ver si... No, 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 no.